Hola, ¿cómo estás? Soy Alexis Gómez y hoy te hablaré acerca de una oportunidad que está creciendo fuertemente en toda Latinoamérica. GoMaster, tu aliado para crear grandes negocios. Tenemos tres pilares súper importantes, uno de ellos es la salud, el liderazgo y la prosperidad. Nosotros sabemos que lo más importante para crear grandes negocios y hacer cosas extraordinarias en la vida, creemos mucho que la inversión que uno hace a sí mismo es lo mejor que puede hacer y por eso creamos una academia de negocios y una línea de productos nutricionales para que estés óptimo en tu día a día. Sabemos también todos los desafíos que un emprendedor pasa al iniciar este tipo de negocios o cualquiera en realidad y sabemos también que lo más importante de una persona es que si sabe manejar su entorno y sus relaciones puede cambiar su vida para siempre. Por eso nosotros como empresa creamos una visión un poco disruptiva y diferente a lo que actualmente se conoce. Queremos enseñar a las personas los pasos correctos para que vivan una vida sin limitaciones, impulsados a crear ideas y negocios de una forma extraordinaria, preparándolos con habilidades que puedan ustedes utilizarlos y enfrentar cualquier desafío que se le presente en la vida. GoMaster está enfocado en ser tu aliado, GoMaster está enfocado en ayudarte a crear grandes negocios y hacer que tu vida sea completamente diferente. GoMaster crea un sistema muy poderoso. Tenemos una academia de negocios donde te enseñamos a diversificar y tenemos una línea de productos nutricionales para que estés constantemente saludable. La academia de negocios GoAcademy tiene tres academias en este momento de más de mil horas de entrenamiento. Me voy a enfocar en una de ellas y luego la persona que te invitó te puede explicar las demás. La primera academia es Comercio Electrónico. Nuestro propósito es enseñarte paso a paso que tú puedas crear una tienda 100% por internet y puedas vender productos importados. Te enseñaremos cómo crear una campaña publicitaria, cómo manejar los métodos de envío y también sobre importaciones. Hoy en día nuestros alumnos tienen ingresos de 2 mil dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares, hasta 50 mil dólares solamente vendiendo productos a través de comercio electrónico. Nuestra academia está diseñada para enseñarte los pasos correctos. Aquí no tienes un tiempo determinado para aprender, aquí el tiempo lo pones tú. Si quieres tener resultados rápidos, pues tienes que ser parte de GoAcademy. Ahora, vamos a hablar también de nuestra línea de productos nutricionales y para esto creamos GoWell Colágeno. Un colágeno hidrolizado que trabaja en dos partes importantes, la externa y la interna. La externa que es piel, cabello, uñas para estar más jóvenes, más saludables y en la interna para evitar problemas de articulaciones, artritis, artrosis, osteoporosis o desgastamiento de los huesos. Entonces, el colágeno hidrolizado, al consumirlo de manera diaria, puede mantenerte cada día más saludable. También vamos a hablar del Infocus. Uno de nuestros productos estrella, ya que está hecho de maca roja y unas vitaminas y minerales que realmente hacen que el producto sea súper potente. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a ayudar a tener mayor concentración, mayor enfoque y mayor energía. Este producto está enfocado en ayudarte a que estés más concentrado en el día a día. También creamos otro producto para elevar las defensas. Muchas personas sufren de resfríos, personas que se enferman de todo, pues, y necesitan elevar sus defensas. Y para esto creamos Go Well Defense con calostro bovino que realmente te va a ayudar a que estés siempre saludable. También creamos una línea para personas que quieran controlar el peso. Esas personas ansiosas que comen a deshoras durante todo el día y su peso obviamente es incontrolable. Por eso le llamamos control. Entonces, este producto les puede ayudar a que puedan evitar esa ansiedad de comer constantemente. También creamos la moringa, 100% moringa. Ya existen estudios que le dicen el árbol milagroso, el árbol de la eterna juventud. Y ha tratado más de 300 enfermedades. Y por eso es que nosotros decidimos tener dentro de nuestra línea de productos la moringa pura, al 100% con extracto de limón. Así que puede ser parte de evitar distintos tipos de enfermedades. Y también creamos un alimento para nuestros pequeños, que es una leche, ¿sí? Es una leche con proteínas y omegas. Estos omegas realmente hacen que los niños estén con una capacidad intelectual increíble, una velocidad de aprendizaje muy rápida. Están súper alimentados. Les ayuda con el tema del estreñimiento. Y obviamente están cada vez más saludables. Son testimonios diarios que nosotros tenemos de nuestros alumnos, perdón, de nuestros clientes que están consumiendo nuestros productos. Alumnos y clientes también. Bueno, decidimos crear una línea de nueve formas de pagar. Un plan de pagos que te puede beneficiar de todas formas. La primera es la venta directa. Te damos un 40% de descuento. Y con esto te puedes beneficiar rápidamente con la venta de nuestros productos. ¿Sí? Vas a comprarlo, por ejemplo, si hablamos de la línea nutricional, lo compras a 27 dólares, lo vendes a 42. Y te ganas 15 dólares de comisión. También puedes beneficiarte acerca de convertirte en un embajador de nuestra línea de comercio electrónico. Y esto te lo explicará la persona que te mandó esta información. La segunda forma de ganar es recibir el 10% del valor de la compra que haga un nuevo cliente. Quiere decir que tú le compartes la información a otra persona y dice, ok, yo voy a comenzar. Y cuando comienzan, obviamente las personas compran 17 productos. Están ya beneficiándose con esa compra porque están iniciando su negocio. Y te damos una comisión de 58 dólares 50 por esa primera compra de ese cliente. Esto es ilimitado. Pueden ser 10 clientes, un cliente, todas las personas que tú quieras. La tercera forma de ganar se llama bonificación binaria. Y aquí, para que lo entiendas de una manera simple, es crear equipos de trabajo que van a comprar, recomprar y van a invitar a nuevos clientes a que se unan, a ser parte de Go. Y se va armando una estructura. Esto suele pasar en los negocios de Mercadeon Red porque los clientes llegan a través de otros y a través de la referencia y la recomendación. Si observas la columna que dice socios y la columna que dice 20%, esto puede representar ganancias mensuales para ti si tú tienes la gran mayoría de cantidad de clientes debajo de tu negocio. Eso es único, impresionante. Puedes ganar hasta 80 mil dólares con la bonificación binaria. También creamos un bono de liderazgo, que es bastante bueno, que ayuda a nuestros clientes a que puedan armar equipos, los ayuden a formar sus equipos binarios para que puedan ganar porcentajes en descendencia. Quiere decir que el nivel 1 les vamos a pagar un 5% adicional, el nivel 2 un 5% adicional, nivel 3, 5%, nivel 4, 5%. Y esto puede permitirles a ustedes tener un ingreso residual bastante potente. También creamos un bono de rango de bienvenida. Este bono de rango te paga 60 dólares por tu calificación en el rango manager, por tu primera calificación. Esto normalmente no se ve en la profesión del mercado en red. Normalmente pagan desde el tercer o cuarto rango. Nosotros le damos un bono de bienvenida. Es un impulso por su primera calificación. También tenemos el mantenimiento de rango, porque la persona va a sostener su categoría mes a mes y empezamos desde 160 dólares y de acuerdo a la categoría puede ir cobrando 400, 800, 1600 dólares mensuales fuera de los otros bonos que hemos hablado, simplemente por sostener su rango. Y este bono beca es realmente poderoso. Un alumno puede querer solamente la academia y estudiar. Perfecto. Si él nos trae dos clientes a la academia, pues su renovación de 80 dólares se hace nula, se hace libre y estudia 30 días gratis. Si la persona nos trae dos clientes que compren productos nutricionales en su pack fundador, pues nosotros le exoneramos su compra mensual. Quiere decir que la persona se ahorraría alrededor de 133 dólares. Entonces, si las personas traen clientes a go, pues también pueden estar activos todos los meses sin comprar los productos. El bono número 8 es el bono fundador. Acá nosotros repartimos el 3% de las ventas que hace la compañía de forma anual. ¿A quiénes les pagamos este 3%? A todos los que se convierten en directores diamantes. Así que esta es tu oportunidad. Tienes hasta julio del 2024 para alcanzar esta meta y ser parte de esas personas que cobran ese ingreso que te puede ayudar muchísimo. Tenemos también el bono de auto. El bono de auto es un bono adicional. Esto es algo completamente distinto a cómo se está moviendo hoy en día en el mercado. Nosotros te decimos califica 3 meses y te damos 8 mil dólares extras a tu mensualidad. Si califica 6 meses, te damos 20 mil dólares extras a tu mensualidad. Esos 20 mil dólares extras es para que te compres el auto de tus sueños. Si tú, por ejemplo, dices voy a ir por los 20 mil y ya te pasaste. O sea, ya hiciste cuarta calificación en la primera meta. Hiciste cuarta calificación. Ya estamos en abril, en mayo. Y de repente en junio no logras tu objetivo. Pues bueno, te llevaste los 8 mil dólares. Si tú sostienes el rango por 6 meses, te llevas 20 mil. Si lo sostienes por 3, te llevas 8 mil dólares. Así que es una gran oportunidad para llevarse el carro de tus sueños. Bien, ¿cómo nos unimos entonces a Go? Realmente hacer parte de Go es muy económico. Realmente es una forma muy rentable de que puedas hacer una buena inversión con esto. Tú compras 17 productos. Te damos la academia libre para que puedas trabajar con nosotros. Una academia que vas a tener todos los beneficios. Vas a estar asociado a la Marketplace para ganar el 50% de comisiones cuando vendas nuestra academia. Vas a ganarte el bono fundador, el bono de auto. Vas a estar en los chats privados para que recibas orientación de los importadores. Pues obviamente toda la asesoría completa. Y nuestro acompañamiento al 100% porque obviamente estamos trabajando con los fundadores, dándoles todo el soporte posible para que sigan creciendo. Y puedan lograr grandes resultados. Esto te da 200 puntos. Estás activo en las 9 formas de ganar. Y obviamente tienes el 20% de la bonificación binaria. ¿Listo? Luego tenemos el pack medio. Acá son 293 dólares, 80 puntos, 7 formas de ganar, 15% en el binario. Te llevas 8 productos y te llevas 2 academias. ¿Sí? Y bueno, también estás activo dentro del modelo de negocio con tu descuento y todo. Y luego tienes el pack básico, 161 dólares. Te damos 40 puntos, 7 formas de ganar y 10% en la bonificación binaria. Te llevas 4 productos, 1 academia. ¿Alexis, yo puedo migrar al pack fundador después? Sí, lo puedes hacer. Lo puedes hacer. Alexis, ¿cómo puedo ser parte de vos? Pues puedes hacerlo de diferentes formas. Puedes hacer un pago en efectivo. Puedes hacer una compra a través de internet con tarjeta de crédito. Pues no sé qué pedirlo al área de atención al cliente. Te mandan un link y se hace una compra con tarjeta de crédito. O puedes hacer una transferencia bancaria. Cualquiera de esos métodos está disponible. Lo importante es comenzar a hacerlo. ¿Sí? Y cuando empiezas, te enseñamos paso a paso a alcanzar estas metas. Obviamente, estas metas es para que tú llegues al rango más alto, que es el doble diamante. Y nosotros vamos a ayudarte paso a paso a que lo puedas lograr. ¿Sí? Porque sabemos hacerlo. Llevamos más de 15 años de experiencia. Hemos entrenado a muchísima gente. Y obviamente sabemos todo lo que tienes que hacer para que ahorres tiempo. ¿Sí? Entonces, para aquí, en esta lámina, es muy importante tomar la decisión. Tú me dices, ¿sabes qué? Alexis, quiero comenzar. Listo. Empezamos. Tomaste la decisión. Elegiste uno de los tres paquetes. Y arrancamos. Es importante esta decisión porque vas a tomar una posición. Esa posición te va a permitir beneficiarte de los nuevos clientes que estén ingresando. Porque esto es de todos los días. Los clientes ingresan todos los días a la red. Y tú te beneficias del crecimiento de ese negocio. Segundo. Alexis, quiero ser cliente. Solo quiero consumir los productos. Solo me interesa la academia. Quiero estudiar. Perfecto. También lo puedes hacer. Tercero. No me interesa, pero tengo algún familiar que puede ser parte de este movimiento. Perfecto. Recomiéndanos a una persona y nosotros con gusto lo vamos a atender. Cualquiera de las tres respuestas están bien. Solo quiero que sepas una cosa. Tomar una decisión puede ayudarte a que puedas generar un cambio completo en tu vida. Muchas veces las personas toman decisiones y esas decisiones no las mantienen con firmeza. Cambian de decisión a los dos o tres días y viven una vida normal. Pero si tú realmente quieres hacer algo diferente y empezar un año nuevo, un año con realmente una potencia de negocio, una oportunidad verdadera, entonces esta puede ser un gran cambio de tu vida. Te lo digo porque hace algunos años me pasó a mí. Decidí hacerlo y no te imaginas. Por más de 15 años he vivido las mejores navidades de mi vida porque tomé una decisión increíble. Y pude conseguir muchos de esos sueños que los tenía aplastados en un baúl, los pude hacer realidad. Déjame ayudarte, déjame guiarte, déjame enseñarte el paso a paso. Si estás interesado en comenzar, pues conéctate con la persona que te invitó. Un gran abrazo y nos vemos pronto.